La Fiesta del Santísimo Redentor Que Él nos ilumine para que con nuestro trabajo y en nuestro trabajo seamos portadores de alegría, de esperanza Que en cada instante y en todo lo que hacemos se haga realidad aquello que nos dice la Constitución XX Somos apóstoles de fe robusta, esperanza alegre y ardiente caridad Esta realidad de la pandemia nos invita a que en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos Seamos siempre portadores de palabras de aliento Que animen a nuestra gente Que el Santísimo Redentor acompañe en nuestro diario caminar Feliz día queridos cohermanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!